Háblame decir que llegue a un final. Mi amor, no sé qué decirte. Daría todo. Bueno, lo poco que tengo. Por no verte sufrir, mi amor. Pero, pues, creo que Cristóbal tiene un poquito de razón cuando te dijo extremista. ¿Tú crees? Ajá, sí. Sí, pero a la vez eso que llamamos extremista en ti es lo que nos hace falta a muchos para ser mejores. No te entiendo. Que te admiro mucho, princesa. Que a veces me pareces extremista. Pero cuando tomas ese tipo de decisiones casi siempre el tiempo te da la razón. Ahora, lo que sí te puedo jurar es que Cristóbal te ama. A lo mejor se equivocó, pero todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Pues sí, pero necesito tiempo. Y creo que él también lo necesita, mamá. Por lo pronto al rato lo veré para seguir con los trabajos de las bodegas. Va muy bien, ¿eh? Los cambios que he visto son increíbles. Y todavía falta lo mejor, mamá. Lo que va son trabajos de limpieza. Hoy arrancamos ya con los ingenieros en el trabajo de remodelación. Bueno, ya me voy. Que no se te haga tarde. Oye, qué bueno que hablaste con Calixta. Esa mujer de verdad no deja de sorprenderme. Es muy extraña. Pero detrás de esa cáscara de mujer fatal vive una mujer generosa, sensible. Sí. Calixta es una mujer especial. Luego hablamos de eso. Cuídamela, por favor, Padre Santo. ¿Sabes qué? Cada día te pones más hermosa. Adulador. No. Lo digo desde el fondo de mi corazón. Velo en mis ojos. Pues si tú piensas que con eso ya te ganaste, que confiese lo que siento, estás muy equivocado. No te voy a decir la afortunada que me siento cuando te veo deambulando por la casa y me digo, qué afortunada eres, Amelia, de tener un marido tan apuesto. Ty, ¿qué estás haciendo? Honey, estate quieto. Si sigues, no voy a llegar a la junta de consejo de la sociedad. Ah, por cierto, ¿no has visto a Carmen? Hace rato la busqué y no estaba. No, no la he visto. Pero, ¿son mis nervios o está muy rara? Anda rara. ¿Pero a dónde iría? Véjala. Si hay alguien que se sabe defender en esta vida, es Carmen. Pues sí, eso es verdad. Mira, tengo que hacer una llamada y luego ir al banco. Ah, después voy a verme con Richard. I love you. I love you too. Por favor, sigue ese coche. Tengo miedo de no regresar a mi departamento, Bruno. Tranquila. Todo va a salir bien. ¿Te dijo algo, Sara? Es la décima vez que me lo preguntas. Y es la décima vez que va a descontestarme. Dime la verdad. ¿Sabes qué? Vámonos, que no puedes llegar tarde. Sara va a hablar en mi contra en la corte, ¿verdad? Vámonos, Catalina. ¡Bruno, contéstame! ¿Qué te dijo esa maldita bruja? Hola. Extraordinado trabajo. Sara. Sara, qué manera de recuperarte. ¿Cómo va esa herida? Pues muy bien. De hecho, estoy pensando que sea la base para un lindo tatuaje. Digo, ahora que nos ha dado por parecer tan populares, no estaría mal, ¿no? Qué bueno verte aquí, Sara. Te dije que mi prioridad era integrarme al proyecto, Cristóbal. Marisa. Cristóbal. Hola, Marisa. Hola, Sara. Perdón, eh, Cristóbal Parker. ¿Tú? Tú debes ser Frank. Sí, Frank Varela. Les quiero presentar al ingeniero que se va a hacer cargo de nuestro proyecto. Frank Varela. ¿Se conocen? Marisa. Qué agradable sorpresa. Por lo visto, ese trabajo empieza bien. ¡Gracias!